Tiro Lo siento Morgan, pero esta vez tengo que encerrarte Cuando acabé con tu llave de activación armada lo hice para impedir que cometieras un gran error Es demasiado tarde para mirar hacia otro lado, ahora nos va todo en esto Deberías estar a salvo en archivos, cuando todo esté listo nos reuniremos en mi despacho Espero que me creas, de verdad que estoy de tu parte, simplemente no eres la persona de siempre Te doy la bienvenida a Archivos Si la Talos 1 tuviera un subconsciente, sería este lugar Lo que buscas es el depósito central Ahí es donde escondiste la unidad que contiene el diseño de tu llave de activación armada Mientras tanto veré si puedo encontrar la forma de salir de aquí Contaminante tensión detectada Estareo completado Nueva aptitud psiónica disponible Has rasgado un ojo en mi cerebro Veo un horizonte lleno de dientes Se está acercando ¿Tú también lo ves? Tengo hambre Siempre la tengo Voy a esperar Y tú vas a salir No tienes a dónde ir No tienes a dónde ir Aquí se graban todos y cada uno de los datos que se transmiten por la estación Los servidores de copias de seguridad redundante se almacenan en módulos que se expulsarán en caso de un fallo catastrófico El que aún no se hayan expulsado indica que Alex rehúsa enfrentarse a la realidad No tienes a dónde ir Solicitando nuevo operador Operador de ingeniería QB45 Inspeccionando Tu traje tiene una fuga Labor terminada Voy Voy ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Error! ¡Se me quiere ajustar la posición! Informe de errores enviado. ¡No, no! ¡No, no! ¡Teングuen! ¡Teングuen! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.